Puedo ver más allá del sol Aunque mis ojos no me alcanzan Porque yo sé que a la distancia Le puede el perfume de tu pelo Simplemente te quiero Sin resignación El amor puede ser de doble filo A veces fuerte A veces pende de un mirón Un eclipse de luz en el cielo Un paréntesis de eternidad Puedo saber que estás ahí Aunque a veces me desespero Porque yo sé que mi desvelo Se debe a que aún te espero Simplemente te quiero Sin resignación Sin resignación El amor puede ser de doble filo A veces fuerte A veces pende de un mirón Un eclipse de luz en el cielo Un paréntesis de eternidad Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos y vamos sobre el pulso del tiempo Las nubes del cielo dibujan a lo lejos Estamos y nos vamos sobre el pulso del momento La ruta que pisamos ya es pasado, ya recuerdo que todo queda atrás Somos estelas Somos estelas Prepara todo y vamos ya Larguémonos de este lugar Ya tengo la cámara, el termo, la música Recorreremos paisajes que nunca antes vimos Claros y oscuros fundidos al borde del río Viajar, 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 viajar Sumergirse en su intensidad Estamos y vamos sobre el pulso del tiempo Las nubes del tiempo, las nubes del cielo dibujan a lo lejos Estamos y nos vamos sobre el pulso del momento La ruta que pisamos ya es pasado, ya recuerdo que todo queda atrás Viajar, viajar, viajar Viajar, viajar Viajar, 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 viajar Viajar, 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 viajar Ay, qué ilusión Darle la bienvenida a un nuevo amor Ay, vos y yo Somos poesía Viva corazón Love of my life Quiero bailar contigo Una de Barry White Celebrar los latidos de nuestra humanidad Hacerlos sin testigos por toda la ciudad Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Una de Barry White Love of my life Ay, qué emoción Descubre día a día una nueva canción Ay, vos y yo, somos poesía, viva corazón Love of my life, quiero bailar contigo Una derby white, celebrar los latidos de nuestra humanidad Hacerlos sin testigos por toda la ciudad Quiero bailar contigo Una derby white, love of my life Love of my life, quiero bailar contigo Una derby white, celebrar los latidos de nuestra humanidad Hacerlos sin testigos por toda la ciudad Quiero bailar contigo Una derby white, love of my life Hoy, hoy, quiero bailar contigo 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 Era distinta su cara Era distinta su mirada Ah, 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 ah Era distinto aquel día Distinto aquel sol El amor, el amor No era la excepción Y así fue que ya se fue Y así fue que ya se fue Y así fue que ya se fue Para no volver Llora un manojo de dudas La enfermedad y la cura Ah, 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 ah El grado de su ternura El problema y la solución De aquella ecuación Y así fue que ya se fue Y así fue que ya se fue Y así fue que ya se fue Para no volver Para no volver Se va eclipsando el sol Y es fácil confundir La rabia y el dolor El odio y el amor Nada parece estar Quieto en su mirar Todo puede durar Lo que una lágrima Demora en caer Para no volver Para no volver Y así fue que ya se fue Y así fue que ya se fue Y así fue que ya se fue Para no volver Para no volver Tranquila 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 Es que me pongo mal Es que a mi soledad Le hace mal la ansiedad Te miro Te miro Y no puedo creer Lo que nos pasó Verte tendida ahí Es más de lo que pedí Jamás Te juro Yo Nunca quise apartarte De mí El mundo Fue girando Y yo no me moví Y ahora estoy aquí Tan lejos de ti Tan distante De tu piel ¿Cómo te vas Tranquila, tranquila, no llores lágrimas de sal Ya habrá oportunidad para volver a amar Escribo y escribo buscando iluminación Es que si tú no estás, ves a la oscuridad, ¿sabes? Te juro yo, nunca quise apartarte de mí El mundo fue girando y yo no me moví Y ahora estoy aquí, tan lejos de ti Tan distante de tu piel De tu piel De tu piel De tu piel No tiene miedo de ningún ladrón No le impresiona el cine de terror No tiene miedo de la guerra y sí del amor Camila sola, tarde en la ciudad No tiene miedo de la soledad Si ve un fantasma lo saluda allá Pero el amor le da pavor Se esconde bajo de la cama Y flora que se vaya Que desaparezca Pero el amor le da pavor Se esconde en un calendario Que no tiene días Para la alegría La chica emo quiere retener Lo más precioso dentro de su ser Yo quiero pintar Yo quiero pintar en su noche Un amanecer Un día de estos la voy a invitar Sin más preámbulos a pasear Sería lindo verla sonreír de verdad Pero el amor Pero el amor Pero el amor Pero el amor le da pavor Se esconde debajo de la cama Y flora que se vaya Que desaparezca Pero el amor le da pavor Se esconde en un calendario Que no tiene días Para la alegría La chica emo quiere retener Lo más precioso dentro de su ser No tiene miedo de la guerra Y si del amor Si del amor No tiene miedo de la guerra Si del amor Si del amor No tiene miedo de la guerra Si del amor El tiempo me ha poblado de canción Mis versos van brotando sin cesar No era de esperar Que aprendiera a cantar Anduve persiguiendo un gran amor Idealizando a la realidad No era de esperar Que aprendiera a soñar Y empiezo a sospechar Que el desamor Planea transformarme en cantautor Entonces mis canciones servirán Para calmar la fría soledad Parece que he encontrado el gran amor Que tanto he añorado sin hallar Será entonces mi compañera fiel La música La 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 Y empiezo a sospechar Que el desamor Planea transformarme en cantautor Entonces mis canciones servirán Para calmar la fría soledad Parece que he encontrado el gran amor Que tanto he añorado sin hallar Será entonces mi compañera fiel La música La 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 Una ola más Ella cabe en un dedal Pequeño sol, agüita de manantial Ella duerme en algodón Cristal de sal, frágil diente de león Yo la hago estallar Con el menor descuido al respirar Mis dedos gigantes son torpes y no la pueden tocar Y solo queda cantar Y solo queda mirarla a ser sin intervenir Dejarla ir si se quiere ir Saber que está lejos de mí Me vuelve el alma de marfil Corto una flor de su jardín Me la prendo al pecho como un pin Llevo su amor de su venir Río, canto, bailo, guadalequín Ella cabe en un dedal Pequeño sol, agüita de manantial Ella duerme en algodón Cristal de sal, frágil diente de león Mirarla a ser sin intervenir Dejarla ir si se quiere ir Dejarla ir si se quiere ir Saber que está lejos de mí Vuelve el alma de marfil Corto una flor de su jardín Me la prendo al pecho como un pin Llego su amor de su venir Río, canto, bailo, gualarlequín Y de repente la veo rompiendo un mundo de ilusión Atravesando el cielo como si fuera de insoport La verdad que me da más que la felicidad Ah, una ola Y otra viene allá Una ola más Ah, una ola más Que cosa linda Ver a la vida tan distraída Robarle un beso cuando no mira Buscarle al aire las cosquillas Primavera, lluvia sagrada De emociones articuladas Es la melodía de los dos Que cosa buena Que cosa loca Que cosa loca Gozar de aquello que no se cobra Tomar del cielo Tomar del cielo lo que te toca Tomar del cielo lo que te toca Soltar al viento lo que sobra Aprendiendo de las estrellas Que iluminan a manos llenas En el medio de la oscuridad Cuando llega la madrugada Cuando llega la madrugada Y ahora clama que el día Aún no se termina Y la Poesía Danza y espanta la melancolía Y entonces de su pecho Sale un rayo de sol Brilla aquí Brillará El eco de los hechos La carne de la voz Va trazando Va bocetando Una canción Con tiza de abril Dibuja Con sueños de añil Como una flor Oey Oh e proof Es la melodía Es la melodía Es la melodía De los dos Luna de plata Reflejo de las aguas Un camino blanco De pasión Con una mano te llevo de la tuya Con otra atajo el corazón Miro tu boca No sabes todo lo que me provoca Pero tengo miedo de tu historia Será tu amor Le da como el viento Ejo, ejo, ejo Mira que yo Estoy muy adentro Ejo, ejo, ejo Será que estaré después Como un loco enamorado Será que te irás después Olvidar lo que pasamos Ya estoy colgando de todos tus anzuelos Contra toda prescripción Irresponsable, irremediable, loco Te mostré mi corazón Beso tu boca, a, 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 a Si tus manos brillas no me tocan Será tu amor Será tu amor Le doy como el viento Ejo, ejo, ejo Mira que yo Estoy muy adentro Ejo, ejo, ejo Será que estaré después Como un loco enamorado Será que te irás después Olvidar lo que pasamos Hoy Beso tu boca, a, 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 a Pero tu corazón es derrota A, 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 a Y tus manos brillas no me tocan Será tu amor Le doy como el viento Ejo, ejo, ejo Mira que yo Estoy muy adentro ¿Será que estaré después como un loco enamorado? ¿Será que estaré después olvidar lo que pasamos hoy? Tanto andar y todavía sin llegar a ningún lugar, a ningún lugar Aquí me ves intentando avanzar sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás Cuando me decías que lo nuestro duraría, que no habría despedida en el final Tal vez vivas para toda la vida, en algún sitio de mi corazón Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Te busqué y solamente encontré la desolación, desesperación Perseguí el espejismo que creí, era tu calor, era tu calor Y detrás yo fijo la algarabía de quien sabe que en la vida Siempre vuelve todo lo que uno da Tal vez vivas para toda la vida, en algún sitio de mi corazón Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar Cada beso que me dejó Cada sueño que se rompió Cada cosa que pasó Tal vez vivas para toda la vida, en algún sitio de mi corazón Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina. Tal vez vivas para toda la vida, en algún sitio de mi corazón. Tal vez vivas para toda la vida, en algún sitio de mi corazón. Tal vez vivas para toda la vida. Tal vez vivas para toda la vida. Tal vez vivas para toda la vida. Tal vez vivas para toda la vida.